¡Quiero ayudarte! ¡La, la, 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 la! ¡Déjame limpiar el auto sucio! ¡No lo hice a propósito! No te preocupes, está bien Hazlo de nuevo conmigo Podemos hacerlo juntos ¡Amorcito! ¡Intentemos otra vez! ¡Yay! ¡Quiero ayudarte! ¡La, la, 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 la! Déjame hacer el bus de papel ¡No lo hice a propósito! No te preocupes, está bien Hazlo de nuevo conmigo Podemos hacerlo juntos ¡Timmy! ¡Intentemos otra vez! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Quiero ayudarte! ¡La, la, 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 la! ¡Déjame traer jugo para ti! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Lo derramé! ¡Ay! No te preocupes, está bien Hazlo de nuevo conmigo Podemos hacerlo juntos ¡Amorcito! ¡Intentemos otra vez! ¡Elevador! ¡Elevador! ¡Está aquí! ¿Qué es esto? Está roto Tenemos que subir al sexto piso ¿Qué debemos hacer? Está muy alto No quiero subir por aquí